Hola que tal amigos, mi nombre es Leonardo Joya y esto es A Comer con el Gordo En este primer capítulo quiero invitarlos a un lugar genial que hay en la ciudad de Duitama en el Puente La Balsa, más exactamente acá, vamos a ver Listo amigos y como les prometí, literalmente estoy en la cocina del asadero San Cristóbal Miren este sabor, miren esta delicia de chorizos, arepas, bueno Rubíala cuéntanos, hace cuánto existe este asadero? Aproximadamente unos 38 años, 38 años, bájame Dios, que tradición, bueno, cuál es el secreto de la arepa, que contiene la arepa? Harinita de maíz, mazosa de la región y queso también es un campesino Qué delicia, el queso de dónde lo traen, dónde lo proceden? Del pantano de barca El quesito del pantano, quesito campesino del pantano de barca Y bueno, hablemos sobre el chorizo porque todo el mundo pide aquí la combinación perfecta que es chorizo con arepa Sí señor, es carne de cerdo, condimentos, salecita, cebolla y ya son precocidos, son preparados hasta acá Ah, qué delicia, listo, llegó la hora de la verdad, vamos a probar esta delicia a ver qué tal Miren ese quesito, perfecta Una delicia completa Recuerden amigos, están acá en el puente de la balsa en Duitama Y no olviden que esto es a comer con el gordo Música 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 ¡Suscríbete!